final final vamos a ver aquí este que pasa con este gran penal aquí buena oportunidad para el junio de 6 bueno el vida parece que está de buen día no se puede conseguir la notación la cosa continúa igual de 3 a 2 buena parada y por el portero buena parada del portero ahí del vida y evita que se le acerque aquí el el usa ah salta maripos ¡Adiós, Campe! ¡Oh, pues que mierda! Es lo único que ya hacía... ¡Hey, Marita! ¡A uno, que! ¡Pereira! Bueno, el video está muy bien esta tarde, ¿eh? Es que se calienta los cambios, si se habrá cambiado de camión. Va a hacer saque de meta de parte de la Unión. ¡Viva! 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 Segundo tiempo, ¿eh? Partido entre Unión y el Vida, Unión de Azul, Vida de Rojo. ¡Pero ya, está muy bonito lo fuera! ¡Pero va! ¡A qui! ¡Quiero que me veste a Dios! ¡Pa que fieks los也是 tienes que seus Rafa! ¡Hablamos! Maria ¡Vaya papi! ¡Jugá! ¡Jugá niña! ¡Aquí no estás jugando muñeca! ¡Dale papá! ¡Jugá! Bueno, al final fue quedado eliminado por El Vida con un marcador final de 2 a 0 a favor de El Vida en los cuartos de finales del partido de vuelta y así es como El Vida lo tenemos aquí en semifinales muy importante ¡Cambio! 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 Este día, domingo, noviembre 15 del 2015 son las 4 y 59 minutos de la tarde aquí en Miami Downtown partido aquí de semifinal de la Miami United Soccer League la Liga de los Hondureños 3 a 1 muy pocas veces aquí la Unión va por debajo un equipo que siempre va arriba la Liga de los Honduras toda la cual le está saliendo bien al Vida era de estagracia la UNI buena asistencia de público falta aquí falta ¿Qué pasa? ¡Pide distancia! ¡Pide distancia! ¡Pide distancia! ¡Pide distancia! ¡Pide distancia! ¡Hey! ¡Hey, Satia! ¡Hey, Satia! ¡No se ha echado acá, loco! ¡Coportate como un árbitro! ¡No ve que no tiene cinze! ¡Partidón, eh! ¡Partidón! Característica de semifinal, definitivamente. Están andando todos aquí los jugadores. Escondido por los jugadores. El Jacerino. El Jacerino de alguns chiseleron una montaña Batista. ¡Play sabemos que vivan a su vez! Barrera, la Venture, la Riza del Sol. ¡Los vellos niños! Ya Unfortunately, sería el juicio de las personas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!